El futuro de Internet está mirando hacia arriba. Elon Musk y Google se han asociado para crear una gran idea inimaginable, una nueva forma de conectar al mundo sin cables. La tecnología láser aún está en desarrollo, pero promete ser revolucionaria a la hora de acceder a la web. Aquí hay algunas formas en que esta nueva asociación cambiará nuestras vidas y la forma en que accedemos a la información en Internet. Internet es un mundo enorme y se hace cada vez más grande. Cuanto más podamos liberarnos de los cables que nos conectan a las conexiones tradicionales de Internet, más fácil será para nosotros acceder a la información con más facilidad. Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, unió fuerzas con Google para crear una nueva tecnología láser que permitirá a las personas de todo el mundo acceder a información en Internet sin necesidad de cables. Esta asociación tiene el potencial de hacernos la vida más fácil, pero hay algunas formas en que esta nueva tecnología podría cambiar la forma en que accedemos a la información en la web. Por ejemplo, en lugar de usar un monitor de computadora tradicional para ver lo que sucede en línea, esta tecnología podría crear hologramas, imágenes 3D y permitir que las personas se desplacen sobre ellos para una referencia rápida. Esto eliminaría tener que desplazarse por interminables pantallas y sitios web para encontrar lo que está buscando o ver algo que desea más de cerca. Esta asociación también quiere que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan acceder a Internet sin ningún problema. Quizás aún más importante es la capacidad de esta tecnología para ayudar a las personas que no saben leer y escribir en inglés a leer textos en sitios web y aplicaciones más fácilmente que nunca. Por supuesto, ¿qué aspecto tiene una Internet láser? El Internet láser es una forma de conectar el mundo sin cables. Está diseñado para ser más eficiente y durar más que los métodos tradicionales de conexión a la web. Un Internet láser tendría dos componentes principales, incluidos los siguientes. 1. Un transmisor láser en una ubicación fija. 2. Un chip de computadora a nanoescala. ¿Quién se beneficiará de esta tecnología? Todos. Dado que Internet es todavía una tecnología relativamente nueva, todavía se están realizando innovaciones como esta. Sin embargo, las empresas involucradas con la tecnología láser probablemente se beneficiarán más que nadie. Los primeros en adoptar estas tecnologías de conexión podrán aprovechar los servicios más eficientes y mejor desarrollados. Por ejemplo, supongamos que se encuentra en un área que no tiene acceso a las líneas eléctricas tradicionales. Si desea ver Netflix en su teléfono o computadora, deberá usar tecnología láser. Hoy en día, sería difícil obtener servicios sin cables para conectar su dispositivo a Internet. Pero en el futuro, las conexiones láser serán mucho más fáciles y confiables. Pero no todos se beneficiarán de estos desarrollos. Es probable que aquellos que no tienen acceso a estas tecnologías se queden atrás y solo reciban servicios web básicos sin campanas ni silbatos. Es importante que las empresas que buscan oportunidades de crecimiento consideren llegar a aquellos que no tienen acceso y brindarles un producto de mejor calidad para que puedan seguir siendo competitivos en el mercado. ¿Cómo podrá esta tecnología conectar el mundo? La tecnología podrá conectar el mundo sin cables mediante el uso de un rayo láser de alta potencia. El rayo es tan poderoso que puede atravesar paredes y viajar hasta 10 kilómetros. Además, la tecnología también hará que las conexiones a Internet sean más rápidas, económicas y accesibles. Es una idea increíble que seguramente cambiará la forma en que accedemos a la información en Internet. Y finalmente, esta nueva innovación podría tener un gran impacto en las zonas rurales del mundo, donde las personas no tienen acceso a la electricidad o al servicio de Internet. La tecnología podría proporcionar a estas áreas remotas la conectividad necesaria. ¿Cuáles son los desafíos de esta tecnología? Si bien la idea de esta nueva tecnología es impresionante, existen algunos desafíos que deben abordarse antes de poder ponerla en práctica. Por ejemplo, la mayoría de la gente argumentaría que esta nueva tecnología debería ser accesible para todos con una conexión a Internet. Pero no hay garantía de que eso suceda, ya que el costo de estos sistemas podría volverse prohibitivo si demasiadas personas tienen acceso. También existen preocupaciones sobre cómo las organizaciones benéficas y sin fines de lucro podrían beneficiarse de esta tecnología. El dinero necesario para comprar el láser tiene que venir de alguna parte, lo que significa que las organizaciones que dependen de subvenciones pueden no ser capaces de costear los dispositivos que necesitan para expandir sus programas. Además, si bien esta nueva tecnología promete conectar el mundo sin cables, todavía existe la posibilidad de que se desconecten nuevamente en cualquier momento. Esto significa que podríamos necesitar otras tecnologías, como conexiones satelitales, para mantener el acceso a la información digital cuando los láseres se desconecten. La asociación de Elon Musk y Google lo cambia todo. SpaceX y Google colaborarán para ubicar las estaciones terrestres de Starlink en las propiedades del Centro de Datos de Google. Los más de 1.500 satélites de órbita terrestre baja de SpaceX permitirán la entrega de datos a través de Google Cloud con baja latencia y tasas seguras. Google declaró recientemente que la red privada de alta capacidad de Google Cloud permitirá que se entregue el servicio global de Internet satelital de Starlink. Esto proporcionará una conectividad perfecta para los consumidores y las empresas a Internet. Starlink, una red de satélites operada por SpaceX, utiliza miles de pequeños satélites colocados en órbita terrestre baja, LEO. Estos satélites se comunican periódicamente con transceptores terrestres para permitir la transferencia de datos a altas velocidades. El objetivo principal de Starlink es proporcionar cobertura de Internet en áreas remotas de la Tierra a las que no se puede acceder mediante infraestructura terrestre. Starlink comenzó a brindar su servicio beta inicial a nivel mundial y se expandirá para cubrir todo el mundo en 2021. Actualmente, Starlink solo está disponible para una pequeña cantidad de usuarios en cada área de cobertura. Todos los pedidos futuros solo se completarán por orden de llegada. SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha anunciado una nueva asociación que aumentará el uso de su conectividad a Internet por satélite. El fabricante aeroespacial estadounidense SpaceX se ha asociado con Google Cloud para proporcionar datos, servicios en la nube y aplicaciones para sus clientes empresariales. Las organizaciones con gran presencia, como las agencias del sector público o las empresas que operan en áreas remotas o rurales, a menudo requieren servicios en la nube. Google Cloud utilizará Internet de banda ancha de alta velocidad de Starlink para ayudar a sus clientes empresariales. SpaceX y Google colaborarán para ubicar las estaciones terrestres de Starlink en las propiedades del Centro de Datos de Google. Los más de 1.500 satélites de órbita terrestre baja de SpaceX permitirán la entrega de datos a través de Google Cloud con baja latencia y tasas seguras. Google declaró recientemente que la red privada de alta capacidad de Google Cloud permitirá que se entregue el servicio global de Internet satelital de Starlink. Esto proporcionará una conectividad perfecta para los consumidores y las empresas a Internet. El objetivo principal de Starlink es proporcionar cobertura de Internet en áreas remotas de la Tierra a las que no se puede acceder mediante infraestructura terrestre. Todo esto y más nos depara para el 2023, con esta unión de Musk y de Google. Solo nos queda esperar todas estas actualizaciones y si quieres enterarte de todas ellas, no dudes en seguirnos dando clic al botón de la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!